La preparación ha sido una preparación normal a lo que se vienen haciendo los años anteriores, los últimos 15 años venimos haciendo algo similar. Lo único que obviamente tenemos este contexto de pandemia que nos ha modificado muchas cuestiones. Yo creo que para bien algunas, y bueno, por cuestiones que uno tiene que ajustar los tiempos, adelantar muchos tiempos, para bien me refiero a que muchos años que hicimos y no lo pudimos hacer es de hacer filmación de los lotes y demás para publicitar antes los lotes como se hace ahora con el streaming. Bueno, la idea era esa y bueno, este año la tuvimos que hacer porque era una de las opciones que teníamos para poder hacer el remate. Los animales llegan bien, llegan muy bien. Tenemos todavía un tiempo para terminar la preparación, pero ya en definitiva, como se los ve, ya están bien preparados. Bueno Andrés, ¿cuáles han sido las principales variables de manejo que se han usado para llegar a los animales en óptima calidad? La idea de lo que es Don Pastor en cuanto a los remates es ofrecer lo que nosotros propiamente generamos para utilizar en nuestro sistema productivo. Estamos hablando de campos naturales, campos con montes nativos a lugares donde tenemos centro, norte, entre ríos, donde tenemos forrajeras, pasturas, verdeos y terminación de, en este caso, novillos a corral. Nuestro metier, digamos, producimos carne. Toda la elección y el manejo que se hace va hacia eso. Enfiriéndome a la elección de la genética, está adaptada a eso, respetando las ciertas cuestiones que nosotros creemos importantes en cada ambiente. En los campos naturales de monte, buscamos biotipos moderados, facilidad de parto, obviamente precocidad, tanto en macho como en hembras. Y bueno, en el caso de lo que es pasturas y lugares donde hay mayor potencial, bueno, vamos a tratar de buscar transformar la mayor cantidad de forraje o comida en carne. En cuanto a lo que es toros que se están ofreciendo en el remate, que nos le ofrecemos a los clientes, tenemos dos edades, hay un grupo de tres años y otro de dos años y medio. En el grupo de tres años tenemos los colorados, hijos de Esencial, después algún hijo de Resort y Mr. Angus, en los demás negros. Y después, en los de dos años y medio, tenemos Coleman Knight como negros y tenemos hijos de Redemption en colorados. Si hablamos de la hembra, para dar algún detalle de lo que es el lote de hembras, tenemos la hembra está apeñada a tiempo fijo. El tiempo fijo está inseminada de primo y retorno y repasada con toro de peire. El tema de un detalle importante de estos lotes de hembras es que son de un servicio de otoño que nosotros destinamos al remate. Entonces, son los mejores individuos de ese servicio. Las vaquillonas negras están preñadas con Justify y las coloradas están preñadas con Clifto, que son dos toros de bajo peso al nacer, siguiendo toda la filosofía nuestra. ¿Va a salir a subasta en esta oportunidad? La subasta, en el caso de machos, van a ser 80 y vaquillonas 200. Un detalle importante en cuanto a las hembras. Las hembras nosotros elegimos lo mejor de lo que es el servicio de otoño nuestro. El servicio de otoño nuestro de la empresa está totalmente abocado a lo que es el remate. Entonces, los mejores individuos de esa generación vienen al remate. Todos los animales van a estar inmunizados, justamente respetando la idea nuestra de ofrecer nuestros animales. Nosotros inmunizamos todo para llevar al sur de Corrientes. Esto se hace con, para dar un dato por ahí que sea importante, nosotros inmunizamos con sangre de Mercedes.